Bueno, acá venimos con la risa Dale que viene, Miguel Dale, dale, dale Dale, dale, dale Excelente, Germán Excelente, muy buena Muy buena risa Bueno, acá viene Miguel con una espectacular también Una risa muy buena Vamos Miguel, vamos Miguel Esa bestia Esa es grande Sí Sí Ahí está, ahí está Vamos Una chanchona Una chanchona Una chanchona Mirá que chanchona Vamos, vamos, vamos Bien, arriba la chanchona Mirá Pará, pará Miguel Largá el picante Ahí Vamos Mirá que chanchona papá Impresionante Impresionante Vamos Esas son las risas de mar chiquita Es linda, mirá, mirá, mirá Es un monstruo, loco Muy buena risa Mirá Mirá que lindo, mirá que lindo Mirá que lisa que pesca loco que pesca que pesca Germán está impresionante uno no entra a la cámara Germán impresionante mira que le hice felicitaciones muy buen que pesca caminando caminando desde el punto county por la predicted parejole que el que la pele perfecto para que peces 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 a ver Baco espectacular bueno acá vinimos con Mati Mati y seguimos arqueo de caña un pesco mira que pedazo de lisa que lisa papá doblete de lisa impresionante miren que chancha uy mi caña me la van a romper mira mi caña me la van a romper oh mortal